Mozo Puedo olvidarla, era una buena moza de ojazos negros y de buenas carnes Una morucha de esas que en este barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce que era la envidia de los gilgueros Sus trenzas eran negras, mucho más negras que las sabaches El color de la noche se vestiría y se lutase Y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire Y Rancho era una gloria, ser más dichoso de los amantes Y Dios no dio un hijito pa' que la dicha se desbordase Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo Con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate Hay el rancho vacío, muertas las brasas, revuelto el catre Y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre Y en un papel escrito que abrí en la mesa me dio el detalle Adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires Se me achicó la vista como si el cuerpo se me cortase Eché mamá mirada que se movía pidiendo sangre Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba Como diciendo tata te necesito ven y a buscarme Mala y esas mujeres que tienen hijos por que los paren Pa' que parezcan guachos siempre ignorando a quien fuera madre No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable Por eso tomo mozo, sirvo otra copa de emborracharme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa Quiero olvidarla Mozo, sirve a la vieja, una caña, doble y empazo grande Y usted no se preocupe que aquí está su hijo para pagarle Yo soy un hombre recto, hecho y derecho como mi padre Y fui criado a su imagen porque de chico no tuve madre Según cuentan vecinos los lindos quedan todos en el pago El rancho arregladito me con la tierra más verde del campo Y las flores silvestres en el guardapatio era un encanto Y hay muchas cosas de esas que ya no existen allá del rancho Mozo, sirvados, caña, que sin el viejo yo no soy nadie Quisiera darle fuerza pa' que la vida nunca me falte Hoy lo veo pequeño, el que era fuerte y mucho más grande Quisiera darle vida como la tuvo junto a mi madre Si yo supiera mozo que el viejo al verla va a perdonarla Recorrería el mundo y el diviniento hasta encontrarla Ella me dio la vida y con eso basta para buscarla Existe un ser supremo, el encargado para juzgarla Yo vendería mi flete, el saíno viejo y el azabache Y si fuera posible viajar urgente pa' Buenos Aires Según decenas algunos que ayer la han visto a mi pobre madre Que pide limosna, vive muy sola y no tiene a nadie Y si le traigo mozo todo en el pago será como antes Yo soy joven y fuerte voy a luchar pa' que nada falte Hoy ya sé yo que llega con ansia loca de tomar mate Sirvados, caña, mozo, que con el viejo voy a embriagarme Sirvados, caña, mozo, que con el viejo voy a abrazarme Sirvados, caña, mozo, que con el viejo voy a abrazarme Sirvados, caña, mozo, que con el viejo voy a abrazarme Gracias.